Bueno, me dijeron, aquí es, aquí es la cosa. Ay, no, es un programa. Bueno, ese o ese hoy, para que no se quede. Voy a estar hablando ahora con una mujer que conocí hace poco. Me hablaron de ella y de su trabajo. Pero cuando me puse a hacer la investigación de su vida, de todo lo que ella ha hecho y todo lo que Papá Dios le ha ayudado a realizar, quedé encantada. Me gustó mucho su misión de vida, me gustó mucho su ministerio. Y aunque vive en Connecticut, que me llamó ayer, bueno, va a nevar, yo dije, Dios mío, tú tienes que abrir esos caminos para que esa mujer venga al programa mañana. Y estoy hablando de Diana Bryan. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. Diana, cuéntame un poco de ti. ¿Quién eres tú? ¿De dónde surges? Diana Bryan Ministerios. Bueno, yo llegué a este país más o menos unos 17 años atrás. Y cuando llegué a este país, llegué con, pasé por una crisis de identidad, por decirlo así, que no sabía si era colombiana, yo vengo de Colombia, o si era americana, o qué idioma hablar. Entonces, tuve ese periodo de identidad donde me refugio mucho en el Señor, en los caminos del Señor. Y durante esos 17 años encontré mi identidad en Él. Entonces, después comencé a buscar el propósito para mi vida y lo encontré en Diana Bryan Ministerios. De allí surge el deseo de ayudar a las mujeres en su autoestima, a encontrar el propósito de Dios para sus vidas y en realidad transformar sus vidas con la palabra de Dios. ¿Y qué es tu pasión? Porque hasta que nosotros no descubrimos cuál es la pasión que tenemos y el propósito que tenemos en la vida, no podemos trabajar en nada. Claro. Porque el propósito o la misión es eso que tú puedes hacer sin que te paguen y eres feliz. Y que cuando te levantes en la mañana dices, voy a abrir el negocio, voy a trabajar. Y me imagino que eso te pasa con Ministerios. Así es, absolutamente. Yo estudié psicología y life coaching. Y durante ese proceso estaba en sí, iba a utilizar lo que estaba aprendiendo en psicología y todo para ayudar a las mujeres a transformar sus vidas. Pero en realidad me di cuenta que lo único que transforma la vida de las mujeres es la palabra de Dios. Entonces, ahí fue cuando descubrí que mi pasión es ministrar a la vida de las mujeres y enseñarles básicamente lo que pasó conmigo, la manera en que el Señor transformó mi vida, para poder transformar la vida de ellas también. Las personas que entran a tu página de Ministerio Diana Bryan, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué material? Yo vi que hay muchos materiales gratuitos, muchas cosas que las mujeres pueden buscar y empoderarse. Entonces, ¿qué encuentras el que entra ahí? Sí, pues nosotros tenemos una página en Facebook donde un equipo de mujeres ponen todos los días material inspirador, que es de la palabra del Señor. Entonces, van a encontrar material gratis todos los días que las va a inspirar a transformar sus vidas y seguir en el camino y encontrar ese propósito de Dios para sus vidas. Ese mismo material también lo compartimos en Twitter y en Instagram. Y de igual manera tenemos un canal en YouTube donde todos los lunes ponemos videos en inglés con pasos prácticos para transformar sus vidas y todos los jueves en español. Ah, no se ven que nada más no soy yo que posteo lunes. Bueno, yo posteo lunes, miércoles y viernes, pero ok, lunes y jueves cae. Tienes un libro que se llama La Mujer Virtuosa de Hoy. Háblame del libro. Así es, aquí lo traje. Ya, señores, miren qué hermoso. Y te traje una copia para ti, así es que con mucho gusto. Voy a gustarlo. Gracias, miren el libro acá. La Mujer Virtuosa de Hoy, ¿de qué trata? La Mujer Virtuosa de Hoy tiene 31 piezas que ayudan a las mujeres a transformar su vida. Entonces, en ese libro hablamos de cómo ser más organizada, cómo ser más disciplinada, cómo tener más fe, cómo poder alcanzar todos los objetivos que Dios pone en tu vida. Y son 31 piezas que cuando tú la pones juntas, te componen La Mujer Virtuosa de Hoy. Todo es basado en Proverbios 31 y con la palabra del Señor también. Vamos a hablar ahora de esperanza en acción. ¿Qué es eso? Pues el año pasado, alrededor de mayo, me invitaron a una conferencia de mujeres para hablar a las mujeres en la República Dominicana de la autoestima. Cuando llegué allí, me encontré con otro propósito y otro llamado que el Señor tenía y eran misiones. Y en el pueblo que estuvimos, en la pequeña ciudad de Barahona, el Señor comenzó a mostrarme la necesidad tan grande que había no solamente en las mujeres, sino en los niños también en esa comunidad. Y tuve la oportunidad de vivirlo con mi propia experiencia, por decirlo así, en la pobreza en que ellos viven, pero más que todo en la falta de atención que ellos tienen y que necesitan, tanto educación como la parte espiritual. Entonces, de ahí nace el deseo de querer regresar a la República Dominicana y poder proveer a estas familias lo que ellos necesitan. Ahora, allí hay una iglesia que están tratando de construir una escuela para niños y la base de todo es enseñarles también, no solamente las matemáticas, lo que aprendes tú diariamente, sino también enseñarles la palabra del Señor. Y ellos trataron de terminar esa escuela, quedaron a medias. Entonces, a raíz de eso, llegamos con el deseo de querer conectar fondos para poder regresar ahorita en julio y llevar provisión a esos niños terminados. Yo creo que tenemos imágenes de eso, ¿verdad? Señor director. De lo que están haciendo en Barahona. Es que, de verdad, es muy loable. No es que él solamente ayuda a la persona de ese país, pero cuando tú ves que una persona de otro país va al tuyo a ayudar, se inflama así el corazón. Y uno se siente muy contento. Sí, muchas personas me han dicho, gracias, Diana, por escoger mi país, porque ellos saben que soy colombiana. Y yo les digo, no fui yo el que lo escogí, fue el Señor el que lo escogió. Amén, amén. ¿Tienen una cena de gala ahora? Sí, lo tenemos en junio 2. Va a ser en Denver y Connecticut. Y todos los fondos que colectemos en esa gala va a ser para ayudar la obra de Barahona y poder llevar ropa, poder llevar comida y utensilios de escuela a los niños de ese lugar. De verdad, te lo agradezco como dominicana, como mujer y como ser humano. Toda la gloria y honra para el Señor. ¿Dónde lo pueden conseguir y dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos encontrar tus mensajes? ¿Dónde podemos ayudar a Barahona? Pueden ir a dianabryan.com. Allí pueden encontrar toda la información. Para el gala pueden ir a dianabryan.com. Y también en social media nos pueden encontrar como dianabryanministries. Bueno, y si no la encuentran, ustedes me escriben y yo les mando todos los links posibles de Diana. O Diana Oden. Ay, tan lindo, Dios mío. Tú ves que lindo. Yo adoro mi equipo, señores. Yo lo adoro. Gracias. Gracias a ti. Gracias por la misión que estás haciendo. Gracias a papá Dios por haberte puesto eso también en el corazón a ti. Y que lo hayas escuchado. A veces Dios da palabra y la gente como que ah, pero tú lo escuchaste. Amén, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Nosotros seguiremos hablando tú y yo porque vamos a ver qué otras cosas podemos hacer tanto indirabryan.com como Bellas Concurvas conjuntamente con tu ministerio. Estamos viendo cómo vamos a encadenar eso ahí. ¿Verdad que sí? Así es, así es. Bueno, ustedes no se muevan de ahí. Nosotros vamos a ver un reportaje. Después va la pausa. Después de la pausa vienen las chicas 4K. Ya yo la bauticé así. Las chicas 4K. Viene de Yanira con todas sus chicas a hablar sobre el concierto de los hermanos Rosario y qué van a hacer esas mujeres ahí. Pero ahora vamos a ver un reportaje sobre nuestro escudo, el escudo dominicano.